El informe del juicio político por el caso encuentro aprobado por el legislativo continúa redactando el documento para sostener la vinculación con el artículo 129 de la Constitución y sus numerales correspondientes y siga el proceso en la Corte Constitucional. ¿A qué podrías llegar a colegir entonces uno? ¿Qué podría concluir? Que todo lo que operó en las empresas públicas fue con la anuencia, fue con la benevolencia de Guillermo Lazo Mendoza. Es decir, que él también es responsable políticamente y que su comportamiento se encausa en alguna de las conductas del numeral 2 del artículo 129. Por ejemplo, estoy especulando en este primer momento. Este es un criterio personal mío. Cuidado. Podría pensarse que cometió el delito de concusión porque resulta inadmisible no creer, no pensar que si se reúne más de 40 veces con Luque Lecardo, si Luis Verde Soto le levanta alertas, le entrega documentos, le entrega informes sobre la corrupción en las empresas públicas y no hace nada, resulta imposible no creer que el presidente Lazo no sabía o no conocía de lo que estaba pasando en este sector. Peor todavía si tenemos un tercer elemento contundente, el informe León de Troya, que no solo hace relación a un posible escenario de narcotráfico con la mafia albanesa, sino que ahí también se desprendían escuchas telefónicas de la influencia de su cuñado Danilo Carrera para cometer un tipo penal como es la oferta de tráfico de influencias y colocar personajes en la estructura gubernamental. ¿Para qué? Para poder instaurar una estructura de corrupción y que a su vez esos puestos claves sirvan para cometer delitos contra la administración pública. Estamos enfrente de un individuo, Guillermo Lazo, que si no sabía lo que hacía su delegado porque él le puso en ese cargo, pues entonces estamos enfrente de un completo incompetente desde lo político.